¡Hola Buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia. En el capítulo de hoy de en que están basados los Yokais de Yokai Watch vamos a hacer a Kantonio y por lo tanto también incluye a Dandinitze y a todos los perros con cara humana. Vamos a hacer la leyenda de Jimenken que es el Yokai en el cual está basado Kantonio. El nombre de Jimenken se puede traducir por perro con cara humana y precisamente es lo que son los Jimenken, un perro con cara humana. A lo largo del periodo Edo, que son casi tres siglos de duración, estos perros humanos eran muy vistos por la población local. Incluso había ferias en las cuales exhibían estos animales que nacían deformados o animales mitológicos y demás. Y hay registros de zoologos de la época que decían, confirmaban que habían visto a estos perros con cara humana en las ferias, en estas ferias de monstruos. Y sin irnos tan lejos, en la década de los 80, de 1980, varios testigos afirmaron ver a un perro con cara humana hurgando en la basura en los callejones del distrito de Shibuya, en Tokio. Pero bueno, los Jimenken, donde más a menudo solían verse, o suelen verse, es en carreteras, por la noche, carreteras que dan al lado de zonas de bosque. Y de hecho, hay varias teorías sobre los Jimenken. Algunos creen que pueden ser víctimas de accidentes de tráficos, o perros poseídos por espíritus malignos, o experimentos de un laboratorio que se han escapado. Aunque quizá la teoría más verídica puede ser que se confundieran con los macacos japoneses. Con esos monos, los macacos japoneses, que cuando corren a cuatro patas, pueden parecer un perro y su cara tiene rasgos humanos, así un poquito humanizados. Pues nada chicos, aquí tenemos en qué está basado Cantonio, Dandiniche y todos los perros con cara humana que hay en el yokai. Espero que os haya gustado, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!